Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Sal y Pimienta a las 7 de Castilla y León Televisión. Hoy nos vamos a trasladar a La Bañeza, donde encontramos en León una empresa consolidada llamada Embutidos Rodríguez, que seguramente todos lo conozcáis. Bueno, Erika nos puede contar un poco sobre esta empresa. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Pues bien, muy bien. Espero que ellos también. Vamos a hacer una receta en la que sean los Embutidos Rodríguez los protagonistas, dentro de un montón de ingredientes más. Pero como cualquier producto de primera calidad, podríamos hacer mil variedades. Así que, no sé, hoy toca una que espero que le guste. Seguramente, seguro que les gusta a todos. Pues enseguida lo vamos a ver. Bueno, pues hoy vamos a ver un poco lo que son los Embutidos, ¿no? Vamos a ir a Embutidos Rodríguez. Lo que estábamos hablando es una empresa de León, exclusivamente en La Bañeza, ¿no? En el Soto, me parece. Soto de la Vega. Soto de la Vega, eso es. Una empresa familiar. Que lleva ya bastantes años. No sé si unos 90 años o algo así, o sea, que con una tradición aparte, creo que es una de las principales señas de identidad que siguen la tradición y que les gusta esa forma de trabajar y lo hacen de una forma muy rica. Además, solo hay que ver los productos que tiene con esa pigmentación, ¿no? Que tienen los chorizos, ese olor, ese color, ¿no? Que tiene todo lo que son los productos de los artículos de Embutidos Rodríguez, que son, vamos, solo a la vista, es para comérselo. Apetece. Apetece, ya. Pues los vamos a utilizar y entre todas las variedades que tienen, porque podemos encontrar lomos, cecinas, jamones, ya sea curado, sea ibérico, paletilla, hasta incluso hay también una parte de fiambre, aunque no sea mucho más abundante la que están curados. Chorizos extras de primera, de diferentes... ¡Uy! He aprendido un montón de cosas. Te voy a decir, tú sabías esto, la presentación de los chorizos. Entonces tenemos, extra y primera, nos lo podemos encontrar en tres versiones. Herradura, que es esto, que yo no sabía que se llamaba herradura. Sí, pero bueno, esto nos lo podemos encontrar en cualquier supermercado, ¿no? Que tenemos... Sí, que es muy cómodo, lo tenemos así al vacío. Después, chorizados, que es esto, o barracular, que sería cuando nos encontramos ya para el bocata para cortar. O sea que, como tenemos un montón de formatos, un montón de formas de encontrarnos, un montón para elaborar, pues he elegido dos. Otro día, utilizaremos otra cosilla. He cogido un poco de jamón ibérico y un chorizo extra, en este formato que podríamos llamar para guisar, para el cocido, para los macarrones. Sí, que es lo que más utilizamos, ¿no? Pues lo típico, ¿no? En la cocina. Que vamos a utilizar para un guiso, para un cocido. Para unas alubias, para eso. Pues echamos este chorizo. Para poner a la brasa, en la bodeguita. También, a las brasas. Así, abierto a la mitad, frito y con un huevo. ¡Qué rico! En bocata. La verdad que es que lo podemos comer de mil maneras y sencillísimas. Pero teníamos que buscar algo un poquito especial. Sí, un poco más elaborado, ¿verdad? Tendremos que currarnoslo, hija. ¿Qué nos vas a preparar hoy? Cuéntame. Vamos a hacer una base de patata panadera, que bueno, tú todavía no lo sabes, pero a mí me encantan. Entonces, siempre me gusta ponerla así en los platos. Vamos a ponerlo de fondo, una buena patata panadera blandita, que con el chorizo está buenísimo, que con unas setas está muy buena, así que con un huevo está muy bueno. Entonces, vamos a hacer una mezcla entre todo. Una base de patata panadera, un chorizo y un jamón salteado sin mucho más y unos níscalos en este caso. Podemos utilizar otra seta, pero como todavía queda alguno y están muy ricos, pues vamos a hacer una receta tradicional con chorizo, jamón, unos buenos níscalos, patatas y huevo. Muy castellano. Ya vemos que tienen los níscalos una pinta también muy buena, ¿verdad? Parece que están recién recogidos de... Pues no, no me ha dado tiempo. No te ha dado tiempo. No, solo me faltaba ir así al campo a coger setas ya por la mañana. Oye, pues a mí sí que me gusta eso de ir los fines de semana. Relajadita. Por la mañana, si tienes perros o animales, te los llevas a dar una vuelta. Bueno, animales tenemos casi todos. Sí, también. Tenemos hijos. En casa siempre hay algún animal perdido por ahí. Algún hermano. Pero no, me refiero a los animales de cuatro patas. Ah, vale. Eso es también. De esto que te vas por la mañana con... como llaman la fresca. Sí. Y te vas a dar una vuelta. La fresca no es una vecina tuya. No, la fresca es la que hace fresquillo por la mañana. Y te llevarás un buen bocata de jamón, ¿no? O de salchichón, por ejemplo. Bueno, o esa da una vuelta. Tampoco me hace falta pasar todo el día por ahí. Pero bueno, si quieres un buen bocadillo de chorizo, de salchichón o de lomo, de embutido Rodríguez, pues también te va a sentar de maravilla. ¿Y entiendes de las variedades? ¿Cómo? ¿Entiendes de que vas a recoger setas y sabes las? No, no, no. Ah, no. Yo voy a dar un paseo de alguna seta, pero no las cojo. De las fotografías. Que es un peligro, que hay que saber, hay que conocer las setas que se cogen porque hay muchísimas variedades y o eres un experto o si no las conoces es mejor ni tocarlas. Creía que es que conocías. Bueno, ponemos la seta con un... Ponemos la cebolla... Champiñones es de cultivo, ¿no? De cultivo. Ponemos la cebolla que se vaya dorando y mientras tanto picamos la patata, le pondremos un poquito de sal para que vaya ablandando y me apetece que quede hoy blandita. Hoy va a quedar blandita la patata. Voy a lavarla un poco, que me parece que se me ha olidado. Yo te cojo la pala y ya la pongo yo aquí a remover aquí un poco. Me has puesto el fuego, un poco fuerte, ¿no? Para que vaya... Ahora al principio sí, porque se nos pasa la mañana, ¿eh? Sí, sí, se nos pasa la mañana aquí. Bueno, tenemos la cebolla aquí para freír. Mientras cortamos la patata un poquito... La cortas a la mitad y luego la haces la minita, ¿verdad? Bueno, se puede cortar como queramos, pero la panadera es un poquito este corte, pero cada uno puede hacerlo como quiera. Que cuando yo te dije lo de embutido Rodríguez, tú me dijiste que ya lo conocías. Venga, cuéntanoslo. Que yo ya lo conocía. Sí, porque tienes una amiga en la bañeza. No, no, no. Bueno, conozco gente de León. Que por cierto, es una gente... Es muy buena gente la que hay en León. Además, León es para visitarlo todo. Pueblos, capital y todo eso. Es precioso, León. Y... Y conozco gente, simplemente. Y me contaban. Ay, yo me conozco, que son de la bañeza. Tal, cual. Ya me empezaban a contar ahí. Así que lo tengo que decir. Que ya conozco gente de León. Así que... Un poquito de sal. Generalmente, si freímos unas patatas, queremos que nos queden crujientes. Ponemos abundante aceite, ponemos las patatas dentro, que se frían en abundante aceite. Sacamos a papel absorbente y entonces le ponemos la sal nada más sacarla. Así conseguimos que se queden crujientes y cojan la sal al final. Comamos un poquito de sal y nos queden muy ricas. En este caso, ponemos la sal primero y ponemos poco aceite para que no nos queden muy grasas. Vamos a hacerlas que no sean muy grasientas. Y ahora, al tapar, pues se van entre cocer y freír ahí un poquito con el poquito aceite que tiene y con la sal. Y eso es lo que queremos conseguir hoy un poquito blanditas. Luego utilizaremos un molde para montarlas y entonces nos va a venir bien que nos quede de esa manera. Además, la patata requiere bastante sal. O sea, se le puede echar bastante sal, quiero decir. Lo suyo es, pues igual que las tortillas las podemos hacer de mil maneras, con la patata, la cebolla, sin cebolla, pero que queden graciosillas, que no nos queden muy sosas, pues admite. La patata y la cebolla, que es muy dulce, admite que le pongamos la sal. ¿Qué podemos...? Así con alegría. Échale un poquito más de lo normal, pero sin pasarnos. Venga, luego vamos a saltear los mizcalos. Y vamos a poner un poquito de ajo para hacer el sofrito. Y después añadiremos las setas y un poquito de perejil, nada más. Es verdad que tenemos en Castilla y León la manía. Somos una región en la que consumimos muchas setas, que nos gusta mucho salir a por setas. El mizcalo no falta, la seta de cardo tampoco. Luego ya hay gente que le gusta la senderilla. Y bueno, cada vez más conocedores, pero la gente del campo y que siempre ha salido a recoger, pues no le suele faltar la de cardo. Como a mí, ¿no? Eso sí, que sabes a darte un paseíto. Y los mizcalos y siempre las hemos cocinado con ajo, perejil, pimentón, embutido. Bueno, pues es verdad que simplemente a la plancha sin nada más están buenísimas, pero que hoy vamos a aprovechar esa receta tradicional con ajo, aunque no todas las setas tengan que llevarlo, porque hay algunas que crudas y sin nada están buenísimas. Bueno, hoy lo vamos a utilizar con ajo en esa receta tradicional y a darle un toquecito diferente con el huevo y el embutido y la patata. O sea, entonces aquí lo que vamos a hacer es saltear las setas, en este caso los mizcalos, con un poquito de ajo, un poquito de perejil y nada más. Nada más. El ajo que no se nos quede crudo, muy importante. Vale, pues salteamos las setas. Esto lo vamos a bajar, que está chaporreando. ¿Esto cómo lo llamas, lo que estamos haciendo aquí? Aquí estamos haciendo unas patatas tipo panadera. Las patatas panaderas se pueden hacer en el horno también. Es la típica patata que pones la cebolla, la patata, aceite y un poquito de sal, lo pones en la bandeja del horno y cuando ya están casi prácticamente hechas, pues pones encima el pescado que más te guste, lo metes al horno, un poquito de vino blanco, un poquito de ajo y perejil. ¿Qué es lo que pasa? Que de esta forma nos ahorramos un poquito de tiempo y la energía pues vamos a gastar menos. Mientras estamos cocinando no tenemos que tener el horno encendido, que gasta bastante. ¿Que vamos a utilizar el horno para otras cosas? Pues bien, pero aquí nos lo evitamos. Sí que están buenas si tú las pones en crudo, luego pones un buen lechacito encima, va cayendo la grasa y a la vez que se hace el lechazo, se hace la patata, sí. Pero si necesitamos abrir solo el horno para poner unas patatas con tomate, sin tomate, como nos guste, para luego poner un chicharro, por ejemplo. Pues es un gasto innecesario a lo mejor. Entonces pues podemos hacer la cama aquí, cuando ya esté hecha ponemos la cama en la bandeja y ponemos dentro el alimento que queramos, que luego en el horno van a ser 15 minutines. Y en este caso va a ser una base, como si estuviésemos haciendo para la tortilla, pero mucho menos aceite y un poquito más como entrecocida y pochada con el aceite que hemos puesto. ¿Se le podría echar un poquito de vino? Podríamos ponerle vino blanco, si hoy no vamos a ponerle vino blanco, nada, el sabor puro de la patata, el sabor puro del chorizo y el jamón, y el sabor puro de los níscalos con un poquito de ajo y perejil. Nada más, y después una yema de huevo escalfada, que cuando lo pongamos por encima, rompamos ahí todo eso y hagamos una mezcla de huevos fritos con chorizos y patatas y setas. ¡Qué bueno! ¡Qué hambre! O sea, hoy vamos a tener un sabor de lo más natural. Y de lo más castellano, además. Vamos a apreciar, vamos a saber apreciar lo que es el sabor de las setas, el sabor del embutido, ¿verdad? El sabor de la patata. Y muy castellano, todavía me encanta en un montón de pueblos y en un montón de sitios donde todavía hacemos la matanza, donde todavía se crían esos cerdos. Y que no se pierda esa costumbre. Ya no nos vamos a meter en cómo se mate o no al animal, pero esa costumbre de un buen pimentón, de un buen cerdo, que hemos estado criando durante todo el año. Sí, sí. Te preguntarás por qué las corto con las manos y no es porque esté un poco zangana. Pues bueno, como se corta bien... ¡Qué vaga, efectivamente! Están tersas, pues así no metemos el cuchillo y no se osidan más, porque enseguida el níscalo coge ese colorcito verde y se osida un poquito más. Así que lo cortamos así un poco con la mano, en plan tradicional, hoy plato tradicional total. El tallito que haces con él también lo he hecho. Lo voy a poner también, sí. En caso de que estuviésemos haciendo un guiso de patata, pues no se iba a notar tanto. Aquí igual se nota un poco más los pequeñitos, que son buenísimos. Este tipo de níscalo, el botoncito a la plancha, con un poquitín de sal, sin nada más. Estaría buenísimo. Y luego ya los grandes, pues para guisos, salteados y un poquito así. Que estaba hablando yo de la matanza, Ingrid. Sí. Y se nos ha olvidado comentar que en el embutido Rodríguez, pues por supuesto, elaboran los ingredientes, los ingredientes, los productos con cerdos, y eligen ahí los más guapos, los más limpios. Es lo que tengo que decir, Diego. Pues seguramente, además, hagan una selección del animal que sea de lo más natural, de lo más... Me imagino que todo lo que tenga que ver con la alimentación, el cómo estén tratados, y seguro que entienden. Ya solo viendo el cerdo por fuera, dicen, y aquí van a salir unos buenos jamones y unos buenos chorizos. Ya no solo viendo el cerdo por fuera, es que ya solo viendo estos mismos chorizos, estos artículos que tenemos aquí, que el jamón también te quita el hambre, porque tiene una pinta ahí con esa grasilla que le va cayendo, que vamos... Tiene una buena veta, diríamos. Sin más. ¿El jamón qué vas a hacer con él? Ahora lo voy a picar, pero primero, mira, ponemos el ajo, ahora vamos a picar el jamón y el chorizo, que vaya soltando esa grasilla tan rica, y después ya ponemos los níscalos. O sea, simplemente sería aquí saltear las setas. Primero el chorizo y el jamón, luego ponemos las setas, porque con el aceitillo que queda, voy a quitar la piel, pero esta piel no le falta quitarla. Así, más sabroso, con más sustancia. Y tener un poco de embutido en casa siempre nos resuelve mucho. Tener patatas, tener huevos y tener embutido, que tenemos unos chorizos frescos, huevos con chorizos y patatas, para cualquier invitado que venga, nos va a saber buenísimo. Es que simplemente el poner un poco de embutido... Un poco de embutido para picar. Un poco de jamón y tal para picar, eso es. Como entrante, como... Pues para empezar a comer, o simplemente para tomar el bermud, que bien sienta, ¿eh? Y cómo sabe de rico, con un buen vino. Eso sí, más que un buen bermud, un buen vino. Un buen trozo de pan castellano. Una hogaza, un trozo de pan candeal. Un pan de baile, una fabiola y adolí, también. Muy rico. La verdad que tenemos aquí unas tierras en Castilla y León, y un trigo y unos... Y un hambre a estas horas. Y un hambre también, ya. Ya no me acordaba de las patatas sin gris. Fija, no es mal que te tengo aquí. Yo es que tengo aquí el hueco este, ya sabes, que yo... Lo que te ponga aquí, tú te haces cargo, ¿no? Eso es. Ahora, como se me pasa... Ah, que ya te va oliendo. Que te huele como a tortilla de patata. Sí, pero más rico todavía. Porque la tortilla de patata yo creo que se pica mucho la cebolla. Y aquí la dejas más... Más entera. Bueno, ya sabes que lo de las tortillas es como todo, ¿eh? Sí, cada uno. Puedes encontrar con los mismos ingredientes 200 tortillas diferentes. Sí, diferentes totalmente. Vamos a dejar que se fría un poquito esto. Lo sacaremos aquí para que nos quede crujientito y después ponemos las setas. Y así lo vamos montando todo así como... Me gusta mucho que queden los platos como que vas poniendo capas. La patata, las setas, el chorizo, el jamón, luego el huevo arriba y ahí que parezca todo como muy hacia arriba, ¿sabes? La montañita. Que esté evolucionando ahí el plato. Fíjate el chorizo, cómo va sueltando la grasa, ¿eh? Y esa grasa es la que vamos a utilizar para saltear los míscalos. ¿Podríamos elegir otras setas? Pues sí que es verdad, las de cardo seguramente nos quedarían bien. Mucha gente que las coge y después las tiene congeladas, las tiene en conserva. Pues sí, pero es verdad que el míscalo nos permite meterle ahí unos sabores fuertecillos del chorizo y que hay otras setas que a lo mejor no se dejarían tanto. Pues el míscalo nos lo permite perfectamente. Exportamos muchísimo míscalo a otras comunidades, pero siempre nos quedamos con algo. A ver, con algo tendríamos que comer nosotros. Entonces, veo que sacas aquí el chorizo, lo apartas, ¿no? Pero vamos, no para tirarlo ni mucho menos, vamos a aprovechar ese aceitillo y para que no se nos ablande el chorizo y el jamón, porque ahora al poner la seta, sabes que la seta, la mayoría de lo que tiene es agua. Entonces, si lo tenemos ahí bien crujientito, el jamón, el ajo y el chorizo, así bien rico que te lo comerías así frito, ponemos las setas, se nos va a ablandar un poco y se nos va como a guisar. Y en este caso no, dejamos el jamón, el chorizo y el ajo frito, salteamos las setas un poquitín y lo vamos a tener todo ahí en diferentes texturas, esto más blandito, esto ahí terso porque el nízcalo nos da tersura y esto un poco más crujiente. Y luego ya la salsa que hace la yema del huevo ahí escalfada. O sea, veo que lo pones un poco a fuego alto, ¿no? A fuego fuerte, para que se dore un poquito por fuera. Sí, porque lo que es la seta tampoco necesita una cocción. Nada, en dos minutitos está y que nos quede así durito y con el chorizo, pues eso, que esté un poquito terso. A mí nos interesa eso. Otros días a lo mejor nos interesa triturarlo y pasarlo y que sea una salsa de setas. Sí, dependiendo de lo que vayamos a hacer, lo que le acompañe en este caso, pues meteríamos una cosa o lo haríamos de una manera. O pondríamos otra. Claro, eso es, para jugar un poco también con la textura, como dices tú. Eso es. Y después, pues nada, ¿podríamos creer unos huevos fritos? Pues perfecto. Podríamos escalfar el huevo entero también. Pues hoy nos vamos a dejar la clara a un lado y vamos a escalfar solamente la yema para que nos quede justo lo que queremos de esa textura perfecta de salsa que tiene la yema de huevo. Hecha en su punto, solo calentita y sin nada más. Bueno, bueno, ya tengo ganas de verlo y de probarlo luego. Yo te lo cuento así para que se te haga la boca agua, pero a la vez quiero que a ellos les pase lo mismo. Que les apetezca comerlo porque de esa forma, aparte de ir a casa de la madre, a casa de una abuela, a casa de un hijo, el hijo a casa de... Pues que les apetezca ponerse a hacerlo. Además es que, si te fijas, bueno, es lo de siempre, ¿no? Son recetas muy sencillas que podemos... No, tampoco son ingredientes que tengas que irte a comprar, lejísimos, que lo tenemos en el súper de abajo. Es que lo podemos hacer en cualquier momento, cualquier día. Y además son recetas que a cualquiera nos gusta, porque a quien no les gusta un buen chorizo, un buen embutido, unas buenas otras, ¿no? De Castilla y León, ese producto de las tierras que tenemos en Castilla y León. Te voy a contar qué vamos a hacer mientras nos vamos a la publicidad, o donde tú quieras, tú mandales, donde quieras. Yo les mando ahora mismo a donde a mí me dé la gana. La patata se nos termina en cinco minutitos. Un agua hirviendo al que añadiremos una cucharita de vinagre para escalfar la yema. Nuestro jamón y nuestras setas, que le pongo el perejil y en un minuto apago el fuego y montamos el plato. Perfecto, o sea que en un ratito volvemos enseguida y ya veréis cómo emplatamos esta rica receta. No os lo perdáis, volvemos enseguida. Seguimos aquí todavía, como veis hemos tardado muy poquito y estamos a punto de retirar ya un poco lo que es la comida del fuego que hemos hecho. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Las setas a punto. Las setas a punto, con ese colorcillo que decíamos de la grasilla de... De haber frito o freído el chorizo. De haber frito mejor. Ah, vale. De algo, de haber frito el chorizo, la grasilla y como ya tiene su color naranja, pues tenemos las setas a punto. El jamón, el chorizo y el ajo crujiente. Que le hemos echado el perejil al final, ¿verdad? Sí, ¿sabes qué te digo? Que me falta que no he echado pimienta yo, ni en las patatas, ni en ningún lado y no puede ser. Tenemos que hacer honor al programa, así que un poquitín de pimienta negra. Un poquito de sal y otro de pimienta. Aquí, las patatas. Las patatas las tenemos a punto ya. Las tienes bien. Las tengo ya perfectas, ¿verdad? Las he estado cuidando durante todo el programa. Y ahora nos falta escalfar la yema de huevo que tardamos un minutín y que tenemos el agua hirviendo y le ponemos un poquitín de vinagre. Y así escalfamos sin más. Entonces, P.K. ¿Qué hacemos? Vamos a buscar dónde ponernos. Tienes ahí huevo, ¿no? Ahí que tengo huevo. Un huequecito. Aquí tengo la patata. Vamos a apagar este fuego. Apagamos, sí, porque esto ya... Mira cómo te lo he cuidado, ¿eh? Ah, lo que decías. Vas a utilizar el molde para ir poniendo las tapitas. Vamos a poner la patata, que no nos hace falta. Tú imagínate, esto mezclado sería sin más. Dices, pues mira, me gusta la idea, me apetece probar los sabores, pero ahí tienes la patata por separado, las setas. Coges, lo mezclas todo, pones unos huevos, cuajas una tortilla y cuando llegas a la hora de cenar está buenísimo. Pues sí. Luego normalmente las comidas, cuando las cocinas de un día para otro saben mejor, ¿verdad? Tienen ese sabor. Hay algunas cosas que sí. Por ejemplo, a mí la tortilla... La saladilla rusa. La saladilla rusa te gusta más de un día para otro. No, a mí me gusta recién cuajada, poco hecha. Depende. Así caliente y fría de un día para otro. ¿Sí? Sí. Luego ya, pues oye, depende de cada uno, ¿no? Pero sí que es verdad que coge más sabor, ¿no? Los caldos, los... Sí, los guisos sí, es verdad que una buena legumbre o un guiso sí que nos da... Pues coge más saborcito. Eso. Coge bien la sal. Vale, hemos puesto la patata. La patata. Ahora vamos con las setas. No. Voy a dejarte estas para que piques antes. ¿Esta es para mí? Sí. Vale. Que me voy a quedar con hambre, me parece. Echamos el... El chorizo y el jamón que no puede faltar. De embutido Rodríguez. De la pinta que tiene. Bien cuidadito. Además es que ser el color fin, rojo, ese... Tiene una pinta esto, que vamos. La yema de huevo. ¿Por qué le has dejado de hervir? Sin pedir permiso. Es que aquí hay esto. Vamos. No te hacen caso aquí las cazuelas. No te hacen caso aquí las cazuelas. Nadie. No, ni las cazuelas ni nadie. Ni yo. Ya se lo contaré yo a ustedes. Una incomprendida. Hay que hablar con el director. Vamos a dejar al director. Bueno, vemos que estamos escalfando el huevo, ¿no? Solamente la yema. He quitado la clara. Podríamos hacerlo con el huevo entero. Pero bueno, ya dejamos la clara, bueno, para nada. Hoy he dejado hoy la cáscara, pero podríamos utilizarla para cualquier cosilla. Para una tortilla, para rebozar un poco de pescado, lo que fuese. Y ya está. Con el calor que queda, lo tenemos hecho. Fíjate cómo, qué color va cogiendo. La dejamos ya rota, así no nos hace falta romperla. Uy, qué pinta. Y todo esto, un platito. Es en lo que se ha convertido nuestro plato con chorizo y jamón de mojillo. ¿Qué te parece? Pues recuérdame un poco cómo hemos elaborado esta receta. Las patatas, las setas salteadas, el jamón y el chorizo frito con el ajo y esa yema de huevos calzado, que ahora, una vez presentado, podemos permitirnos hacer lo que queramos. Cogemos tenedor y cuchillo, lo mezclamos todo, nos cogemos un buen trozo de pan y no les voy a contar nada más. Que lo hagan, porque no se lo podemos ofrecer. Que lo hagan, que lo hagan. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros ahora? Sí, comérnoslo ellos primero tienen que hacerlo. Pero seguro que tienen una buena comida preparada para hoy. ¿Tú crees? Y si no, pues ahora justo lo que han visto, porque son... Ya, para hoy, para mañana, si no. Y si no, para mañana. O para la cena, porque también, oye, si no lo llenas mucho, ¿no? Si no, sin nada más. Pon un poquito de lechuga y tomate, yogur y para cama. A ver, la serie y para la cama. Eso, una buena idea. Pues mira, una buena idea para hacer esta misma noche. Pero con esto, ahora, les vamos a ir dejando hasta el próximo día, que a ver con qué venimos. Si no son embutidos, son... Será otra cosa. Es otra cosa. Tocamos todos los palos. Todos los palos. Así que no se lo pierdan para el próximo día. Les esperamos aquí, en Sal y Pimienta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!